Hola bandita, ¿cómo están? Perdón la tardanza, pero la jefa está enferma y entonces bueno pues hay que atender primero lo primero y bueno pues he tenido ahí varios retrasos con las clases, con los proyectos, pero ya saben que la familia es primero y hay que hacer pausa en los proyectos porque pues primero va la familia, ¿no? Y bueno pues si ahí tienen tiempo ahí les pido una oración para mi jefa, ¿no? Y bueno, les traigo entonces esta rolita que les había prometido la semana pasada, no se preocupen, el profeta viene un poco después, requiere un poco más también de trabajo. Y bueno también lo que les quiero platicar son un par de anécdotas, digo ya sabemos que los que quieren entrarle directo a la rolita pues adelántenle, déjenme les platico a los que se quieran quedar. Esta rolita es especial porque les cuento la primera anécdota es que cuando trabajaba con los textex teníamos una combi amarilla o bueno el ingeniero de sonido tenía una combi amarilla y en esa combi amarilla teníamos unos cassettes en el autoestéreo. Un cassette por ejemplo era uno de Ero Ramazotti, de los éxitos de Ero Ramazotti, el otro cassette era también de los éxitos de Bob Marley, otro cassette que andaba por ahí rolando era precisamente este de los Texas Tornado, ¿no? Aquí les pongo la de los éxitos de los Texas Tornado, acá les pongo la portada y bueno entre varios otros, pero imagínense cuántas horas uno pasa en carretero, pasa en los traslados entre un evento y el otro. Bueno, pues esos cassettes nos los habíamos aventado cientos de veces, ¿no? Y mucho de eso también iba influenciando seguramente en cierto regués que el muñeco pudiera escribir o ciertas canciones como el Adiós México, por ejemplo, ¿no? Este, entre otras, la cumbia del guacamole también venía ahí, el Hey Baby, ¿qué pasó? En fin, era en realidad una banda como muy acertada, esta de los Texas Tornado muy acertada, muy acercada al estilo de los muñecos. Y por acá también les voy a poner una fotografía que también es una joya, esto es en los años noventas, por ahí les estoy señalando con una flecha amarilla al Misha, ¿no? Arturo Meneses, que después produjo a varias bandas y tenía su propia disquera, lo recordarán porque tenía un osito ahí como loco. El otro es Álvaro, que ese era el ingeniero de sonido, que ahí está con la flecha roja, ¿no? Y por ahí anda con los Lira and Roll, y ahí a su servidora lo tienen con una flechita azul, esto fue en una convención de la BMG Ariola en Acapulco. ¿Y por qué lo traigo también a colación? Bueno, a Álvaro ya lo traje a colación porque era el dueño de la combi, ¿no? Donde nos transportábamos. Y el buen Misha, en unos principios cuando los muñecos tocaban esta canción, también subían al Misha a tocar la armónica para tocar esta melodía de este lugar. Antes de subir el acordeón primero tuvieron una armónica y Misha era el que tocaba la armónica. Entonces, bueno, pues ahí se los comparto un poco bandita también, pues porque es parte también de pronto de la historia, de las rolas y todo este asunto, ¿no? Y seguimos de todas maneras con los, pues con los tutoriales, pero hechos o basados también en, pues en otras versiones, en covers, en otras versiones, ¿no? Ya por ahí me han estado dando también sugerencias y buenas ideas de otros covers que también podremos hacer, ¿no? Y bueno, pues recuerden que también tengo las clases, tengo los tutoriales por encargo, tengo las rolitas también que les estoy produciendo, que tenían por ahí empolvadas, ¿no? Como, este, como se los dije en otro tutorial, si no estás rock and rollando, la neta es porque no quieres, ya voy a sacar la guitarra, ya mandé un mensaje, ya empiezo a tomar clases, acá te espero, banda. Mucho éxito. Al final les pongo una pequeña explicación, dos, tres detallitos de esta canción. Mucho éxito, banda. Adiós México, adiós México, adiós México, ¿cómo voy a hacerlo? Esto no lo sé yo, adiós México. Adiós México, adiós México, adiós México. Adiós México, adiós México, ¿por qué son tan lindas? Esto no lo sé yo, adiós México. Y una tejerita en San Antonio, y cansada debe de estar esperando, adiós México. Adiós México, adiós México, adiós México. Adiós México, ¿por qué son tan lindas? Esto no lo sé yo, adiós México. Bueno, el ritmo es un ritmo de shuffle, que en este caso la grabación, a pesar de que la afinación, y es importante decirles, la afinación está medio tono abajo, ¿ok? Y según el audio de la grabación, están haciendo solamente dos acordes toda la rola, y el muñeco decía que dos acordes podían merecer el mundo, ¿no? Está un acorde de sí y un acorde de fa sostenido. Y cuando chequeé sus videos en vivo, oh sorpresa, porque lo hacían en do y en sol, a pesar de que tocaban con la misma afinación medio tono abajo. Entonces, bueno, lo que les he puesto y de donde les voy a subir el backing track, es como si le estuvieran tocando en sí. Mucho del ritmo, la explicación del ritmo viene al final de la pulquería, de plata de ley. Sí, es el mismo ritmo, nada más traten, el mismo ritmo de shuffle, nada más traten de que esté todo muy marcadito, y que de pronto también tengan muy buen ataque aquí, para que se sienta agresivo también el ritmo, ¿no? Y la otra, la melodía, la melodía va por terceras. Fíjense cómo estoy tratando de hacerlo con el dedo 3 y el 2, para que este dedo 1 esté como un apagador de las cuerdas que no necesito. Este simplemente está encima, recargado encima de las cuerdas. Y los dedos que en realidad están sonando son el 3 y el 2. Pero, al tener este apagador, yo incluso puedo estar aquí sonando las 6 cuerdas. ¿Se dan cuenta? Y no suena tanto ruido que si no lo pusiera. Por eso estoy escogiendo esa digitación, ¿no? Algo importante, al final cuando hace... En la grabación hace... El acorde C7. Y en las partes en vivo, hacía un shuffle. Y al final... Que para mí también le da un poquito más de punch, le da un poquito más un plus, digamos, al acompañamiento y que suele mejor la rolita. Entonces, bueno, igual se lo pueden ir agregando, ¿no? Y son cositas de pronto que les van a servir para que la rolita en realidad suene un poco mejor. Les puse las dos guitarras, pero... Pueden hacerlo de una sola, haciendo pausa en el acompañamiento cuando están los solitos y la guitarra por terceras, ¿no? Pues si alguien la saca y la monta y con su banda, o en fin... Mándenme un video. A mí siempre me gusta ver qué es lo que hacen con el material que se sube a este canal. ¡Mucho éxito, bandita! ¡Mucho éxito, bandita!